Diputado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Camacho, reacciona a las renuncias del PLD. Él dice que se van 100, pero llegan 1.000. Mire qué cosa, ellos han contabilizado que se han ido 100. Y si yo abro este papel aquí, yo le voy a decir, yo le voy a mostrar cuántos se afiliaron en el pueblecito, cuántos se afiliaron en Atodama, cuántos se afiliaron en el carril, que yo bajé con la compañera Isabel hasta Isabel Encarnación, hasta Alcaliche, y el domingo estuve a las 10 en Quitasueño, en una asamblea de motivación, y de una vez fuimos a inaugurar un local nuevo, pero al mismo tiempo estaba el compañero Luis Pavolo, Andrés La Mercedes, en los esfuerzos concentrados de Villarta Gracia. Se van 100, según ellos, y entran 1.000. Pero ¿por qué lo que algunos llaman hemorragia del PLD, de estos dirigentes? Ustedes han dicho que están en recomposición del partido. Mire, siempre se han ido. Bueno, pero hay una hemorragia para irse, según los comunicadores, esos analistas. Y hay una hemorragia que entra. ¿Los temas que van a tratar ustedes hoy aquí? Bueno, evaluar el esfuerzo concentrado, la marcha del país, que no anda bien. Y aquí hay un gobierno que anda presentando un panorama que parece que es en otro lugar que se está viviendo. El muro, hay quienes dicen que no se está construyendo a la velocidad, como parte de los programas del gobierno, que tiene mucho discurso, pero poco se ve en la práctica. ¿Ustedes qué piensan? Ese es un denominador común. Todas las cuestiones de este gobierno es mucho decir, mucho decir, y nada de presentar resultados. Por eso el pueblo dominicano está comprando el arroz más caro. El pueblo dominicano está comprando los plátanos más caros. El pueblo dominicano está comprando la gasolina más cara. Por eso el compañero Abel Martínez le ha dicho al pueblo dominicano, no se esperen que falta poco. Y desde la tarde de este pasado lunes, la situación estaba bastante intensa en Navarrete, pues el día de hoy amaneció paralizado. Los grupos populares están exigiéndole al gobierno respuesta a sus demandas. Hoy en día la Gobernación Popular de Navarrete, tanto el pueblo de Navarrete, ha captado este llamado a paro, convocado por diferentes organizaciones, ya que el gobierno no ha puesto atención a la demanda que están exigiendo, el barrio Cristo Redentor exigiendo a Cedric Contene, agua potable que no tiene, y también estamos exigiendo la libertad inmediata de Armando García. Un joven dirigente popular ha apresado hace casi un mes por la publicidad nacional y ha sido sometido a la justicia. Es un preso más político del PRM. El PRM ha querido callar la voz cantante del movimiento popular, apresándolo, compañeros. Nosotros entendemos que esa es la forma de este gobierno callar la voz de los dirigentes populares. Entendemos que si la autoridad no viene a resolver los problemas, el paro continuará mañana, el día de mañana crisis. ¿Y cómo ha estado la policía ustedes? Nosotros no tenemos enfrentamiento con la policía, la policía sí. Pero se escucha muchos disparos. Sí, la policía sí ha penetrado los barrios disparando tiros al aire, al aire. Desde ayer pudimos ver caravanas que metieron en la región entera a la policía aquí en Navarrete, que eso no lo hacen como delincuentes, no lo hacen como punto de droga, pero sí lo hacen para callar la voz de lucha, de demanda escasa de la población. Cosa que es injustificada. Y un error más del gobierno de Luis Abinader, creyendo que esas son las formas de resolver los problemas de este país. Sandro, me dicen que un camión de la empresa Mimar fue tiroteado y que resultó con los neumáticos pichados y impactado en varios lugares. No tenía conocimiento de ese hecho, pero ese hecho hay que ver en qué lugar fue que ocurrió y dónde fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!